Pintea un halo de guantado de una entrada del viento. Hice caso de inscripción en el curso de transcurso del resto, para que quiera las vidas y nunca podré besarte, agua que me tracase, y de pesca, si no puedes coger tu mano y sentirte cerca. Supuse por el tiempo que hacía que no me tocaba de estar despierto, que tiene boca y chac, cual pozo, pozo, por solo, terriblemente aislado, y, pues eso, que un día aparecerías por la quise de la puerta de mi casa, con una botella de menos consentida, con una cosa de los otros, con tal aire que mete a los rizos que tendrán que creer, que amé hasta morir, y no me quiste nunca, una vida triste a la vez formada de todo ese amor que me tocó para mí y que nunca recogiste. Son ya mi niña bien con un mundo en el que no haya cabida para las injusticias. Soy valiente y generoso, soy muy audaz más bondadoso, te regalo mi universo con un abrazo de los siempre. Doy yo la vida por ti, porque mi fin es tu ley, el tránsito de tu cadencia, reina de todas las ciencias. Pido de ti de tus ojos, ya no quiero más esponjos, quiero carne de primera, tú hasta el temor de la fuerza, confianza asegurada, miel por delante, para artefactos, cierran pactos, tengo a la gente. Si vinieras a sacenar los cacharros sin credos, si no hemos puesto todo aquello que está en nuestro alcance, pero si es para quedarte no dejar de asombrar, porque el amor es pasión, de mi virtud es el valor. Hoy brillan más... Fallen 6 es en las caras superiores de mis dados al caer, en transgirantes pues desempirados. Nunca tanta suerte se materializaba la viembre, con más de las alopeyas, lo sé, y tú. Quiero gritarle al sol, quiero besarte en el lóbulo de tu oreja derecha. Toma asiento y me dispongo a guardar sin escatimar. Me acuerdo de lo bueno, ocurre lo malo. Me adhiero lo fácil, me lo hice difícil. Converso con amigos, cierro tratos, etapas y malos sueños. Colma el vaso a una gota de agua, acceder más al resto. Medito y beso. Incluyo al resto de mis oraciones. Someto la incredibilidad al restezo en mi credibilidad. Obligo a mi amigo y beso al suelo en que pisas. Cambio de divisas sin meterme prisas. Todos están evitados por el salto cuántico que hiciese el tránsito de su vida una consecuencia de eventos. Me pasa que me sucede y que me ocurre a mí también. Un recuerdo me hace gracia y tú decírmelo bien. Voy andando por la calle, paseando, que yo calle, y los pajarles me dicen las cosas que tú bien sabes. Señorita dulce diosa, tú eres la tuerca más hermosa. Un estrepito es un silencio se apodera de la estancia. Al mismo tiempo, una tormenta aléctrica tiene lugar en mi central de mando. La tensión produce congoja y el tránsito se hace áspero y molesto, sin llegar a ser hiriente. Se me llena la boca de besos y toditos son para ti. Se me llena el espacio del tiempo y en ninguno existes tú. Momentos que paso acariciando recuerdos de cuando éramos dos. Añoranza por los que llenan su panza. Astillo, desidia y pereza que atormentan a mi presente inminente. Tú mi bella misela, tú la más graciosa estela. Tú mi realidad no acierta, tu texto es para que vierta. De nada vale mi tránsito si no puedo ser punto de inflexión en el curso y el transcurso del resto. Para que quiero labios y nunca poder besarte. Agua que me tracase y se afresca. Si no puedo coger tu mano y sentirte cerca. Como hoy yo con mis soldados, tú que meto mis torpezas. Reviento de dicha, cual gozo, gozo, solo, terriblemente aislado. Como si de algún extraño habitante de contiguas la galaxia se tratase. De extranjero en mi tierra. Impregna el ambiente y te reza. Corta el aire que mece a los ritos que tendrán que crecer. Volate y de esfuerzo si no es por mí. No sé. ¿Y tú? Hagamos juntos un mundo mejor en el que habitar. Decoramos a nuestros textos con flores y en el regalo. Sendremos cariño y limpiamos a todas las almas del humo y del miedo. Imagina. Imagina todo lo que puedas desear. Siembra de empatía que os demandas. Lo otro, venga a venir a tu. Vamos a reírnos de los nacionados. Después de llenarles de voz en la alegría desmedida. En mis entrañas. Tocimos resortes en lo torpe. Tiremos a esta pelota azul de tarde y sopa compleja en brillo. Solito escucho mi nación. La gente ya despejada. Y yo no estoy ni cansado. Que ya no haya más la vida en la sala de aguasar. Si no vienes a mi casa. Si no vienes a usted, no ha venado a venir a todas las bocas. Que el agua llegas a ciar a todas las gargantas. Y después, me tiene más gracias a todos. ¿Tú lo? No sé. ¿Y tú? Gracias. Gracias.